Amistades que me ven y me preguntan si yo te he vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe es que yo te vivo recordándote, extrañándote Bebé, dime cómo yo le hago Dime dónde es que te busco Tú sabes cómo yo te amo Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder de convencer Y esa negra rebota cuando tú bailas, baby, tú eres una diosa disfrazada de mujer Bebecita, desde que lo hicimos yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra, baby, tú dejaste tu marca en mí Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder de convencer Y esa negra rebota cuando tú bailas, tú eres una diosa disfrazada de mujer Al parecer no sabes cómo es que te extraño Cómo yo te quiero, tu falta me hace daño Viene a mi mente un recuerdo si me hablan de ti Pero no pierdo la esperanza que vuelva a salir Recordar que queríamos, quiero volver a sentir como lo hacíamos Una mirada decía lo que sentíamos El amor con el que tú y yo, mami, vivíamos Cómo es que lo hacíamos Recordar que queríamos, quiero volver a sentir como lo hacíamos Una mirada decía lo que sentíamos El amor con el que tú y yo, mami, vivíamos Cómo es que lo hacíamos Me siento como sin bandera, tú mientes también Pa' qué darle amor a una mujer cuando ella prefiera un billete de cien Bebé Yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder de convencer Y esa negra rebota cuando tú bailas, baby, tú eres una diosa disfrazada de mujer Bebecita, desde que lo hicimos yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra, baby, tú dejaste tu marca en mí Bebé Yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder de convencer Y esa negra rebota cuando tú bailas, baby, tú eres una diosa disfrazada de mujer Me siento como sin bandera, tú mientes también Pa' qué darle amor a una mujer cuando ella prefiera un billete de cien Venme a mí, mañana me odia solo, yo sabe por qué Cuando chingamos ya se viene, pero sé que le gustan las mujeres también Amistades que me ven y me preguntan Si yo te he vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe es que yo te vivo recordándote, extrañándote Baby, dime cómo yo le hago Dime dónde es que te busco Tú sabes cómo yo te amo Baby Yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder de convencer Y esa negra rebota cuando tú bailas, baby, tú eres una diosa disfrazada de mujer Bebecita, desde que lo hicimos yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra, baby, tú dejaste tu marca en mí Baby Yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder de convencer Y esa negra rebota cuando tú bailas, tú eres una diosa disfrazada de mujer Y eso cómo si mantera tuvieses también Pa' quedarte amona una mujer cuando ella prefiera un billete Amén Gracias.